de cuanto vamos a aguantar el agua y chivo después llegamos a las sedes a un lugar que no cae el agua nos cambiamos, nos preparamos con café y pan con un mirada menos que ha no hoy es que viene hoy es que viene la creciente viene la creciente viene dios tanto no es pues no es pues no es todavía no es yo pensé que si era yo la llevo no, no la vi no, mire pues no, mire pues ay, Johanna no me preocupo porque le he llevado calzones ropa, gabón, trastes y todo vamos a ver, vamos a ver de los que estaban aquí de los que venían de los ríos antes Johanna alguna vez una creciente le arrebató algo? el jabonero nada más solo el jabonero? solo el jabonero? pero que tanto tiempo le da para salirse? hombre doña, no todo lo usted apresura por salir usted no es jabonero me importa la ropa, el jabón, el... pero primero uno se pone a salvo uno mismo solo sale, ah jessica jessica una vez le arrebató algo jessica a los primos dice jessica Es que en esas situaciones uno es salvar la vida, el instinto de uno es salvarse uno mismo. Yo vi una vez en la posa donde ustedes arregaron la raza, y me pasó bastante, como una tarde me iban a bañar y me vi en el poso y me vi en el poso abajo. Yo iba a bañarme, cuando me iba a ver, me metí en el peño, pero en el peño me metí en el peño para agarrarse. Y me vi en el peño, en el jabón, en el peño, en el peño. Y en el peño, ahí me fui la ropa, en el jabón. ¿Vos que has vivido a la orilla del río todo el tiempo, te has arrebatado algo, la creciente? Sí, por ejemplo, la ropa, los aboneros, todos los llevamos a casa. ¿Pero a vos así, en presencia tuya? Sí, o la tapa, todo el mundo me dejó nacer. ¡Aaah! 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 ¡Jajaja! 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 Y que casualidad que aquí al otro lado del río vivía el ciclón. ¡Jajaja! 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 Pero ese era el tipo de ciclón que es como la tormenta eléctrica. Es un embulle, bulle, bulle de nada de acción. ¡Jajaja! 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 Usted que siempre vivió aquí al área del río... ¿A qué le llegó? No fue por una vez con un marido estaba... ...con la entrada. Entonces se quedaba un par de... ...gracias había una poza aquí. ¿Una poza? Ajá, de enfrente de la casa. Ajá. Era un par de la mano y él se quedó ahí y él, y me llamó a la mano. Entonces se quedó algo así y yo iba a puse. Pero cuando nosotros encontraíamos... ...los pericos y teníamos ropa y un guacamole. en el medio de la gente y en el medio de la gente cuando venimos a ver el agua y a venir a pie porque no se siente el primero entonces venía a llegar a hacer porque se puso vente a todo entonces vino la vida y decía que va a llevar el trigo y le di a la gente para otro lado y se tiró para las dos y creció demasiado grande hasta el sentido de que se va a llevar cuando uno estaba por aquel lado y crecía bastante a dar la vuelta hasta allá pero por cerco por potrero hasta allá por toda esquina hay una calle hay cocalitos hay cocalitos hay cocalitos hay cocalitos yo con mi hermano andaba por allá por potrero y lo agarró así y creció camarapeo duro no nunca rebajaba el río pero no hay puentes aquí abajo aquí arriba ah es cierto mira cuando la veas si a vos no vaya a agarrar y ese que estaba haciendo es bueno mira porque ahí ahí se va midiendo cómo va creciendo el río cuando veas que va por aquí y corre hija porque ya vienen sabes que momento es más difícil caminar cuando el río está grande ajá así como ahorita está fácil porque se ve la ya vas a ver porque ahorita si viene la reciente grande vas a ver el corte de agua limpia y el agua sucia que viene arrastrando y si viene una tormenta fuerte viene arrastrando basura palos secos troncos y todo hay zapos de eso mira montonazo lleva gallina lleva tonquito de todo lleva vaca hasta vaca caballos de todo chau chau vos te vas a salvar no te preocupes jajaja ella se salvó porque por ahí anda a ver si si es que los toncos somos más ágiles más astutos más astutos y las patas somos más ricas porque cualquier a donde ay de los que queman ay ay gusano ella sola la tiró ella es donde cayó del perpetuo y eso es donde los que queman es 100 pies no son 100 pies ah 100 pies ah pues llame mi hijo sabe lo que yo hace antes ajá los juzgaba y los metíamos en la cuchupa y las asurías pero si es más la mierda del 100 pies es cierto si va sabe que no teníamos nosotros con gusanos ajá compraba una yarda de hule y como si cae el hoyito va dejamos ir el hule y como ella lo muerde va pum lo acabamos nosotros venía pegado el gusano ajá 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 yo tengo una cicatriz por aquí uno me dijo que un cien pie hubiera pasado a la vida un cien pie 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 hasta con grandes tenazas así no vuela que miedo así como en una película que un niño se hace chiquitillo con una máquina ajá ajá y se miran los grandes animalotes no pero no se ven así don Johnny no no como se miran se ven como cuando va usted el astronauta ya ajá se ven como flotando ellos también ajá o sea volando entonces ajá mire muchas fíjense que ya se tardó mucho ya pasaron ya pasaron quiero ver ya pasaron una hora cuarenta y cuatro minutos cuarenta y cuatro si ya esta ensuciando pero esta es la lluvia la lluvia de abajo la lluvia de abajo ajá ajá si ya bajó no esa no es paja esa va a bajar después esta baja primero después de último aquella semana no vaya a ver si ya bajó a Rosario para que ya cuando digan ah ya bajó ya no íbamos a ir quizás quizás Lely lo que si tenemos que ir viendo es la hora el tiempo porque a las seis ya va a estar oscuro mire mire la mona a los tíos paja quizás fíjense ya le bajó pero que a la regla ya bajó ya bajó pero te estabas metiendo con tu suegra hijo ah te estabas metiendo con tu suegra no yo estoy viendo a ella a ella ah 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 pues no ajá 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 va entonces lo que les digo es eso verdad de que de que como el río está así como que porque porque ahorita ya tiene bastante agua en comparación de cuando vinimos está más pacho las quebradas que le están cayendo de aquí abajo así como es el terreno de allá en todos lados todo eso está acá bajando ajá 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 entonces la esperamos aquí la esperamos allá arriba por el jardín del Edén en la peña en el jardín en el jardín y después aprovechamos de ver cómo está bajando el agua ahí ajá y luego subimos por ahí y nos vamos para Rosario mire viene la primera botella ve eso significa creciente en camino agárrenla 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 salve la salve la sí si 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 yo lo acompaño Pero te vas a caer o me caigo yo Llevala, no, pero es que voy a mojar el teléfono Oye, va, voy el teléfono en otra mano ¿Ves como te quiebro, va, diablo, desgraciado? Ay, qué lindo, don Johnny Prefiero mojarme yo que voy, imagínate Ay, qué lindo Este chivo del 7 Pero cuando lleguemos allá, me lo quita Explorando, vamos aquí Esperate que me voy a deslizar con la cara Me voy a detener ¿Cuál? Queremos café Miren, ve, don Johnny Uy, ese huello A ver, qué Don Johnny, miren, ve, yo vi en la cocina un montón de margaritas La va a rolar la margarita No viene, no viene Miren, no está quedado No está quedado de Colombia Buen Johnny Tengo ventaja con este brazo No lo muevo tanto ¿Qué pasó? No está quedado Todavía se mira y dice La Mayeli venía contando historias de miedo Ajá Y dice que en este palo así Cuando lleguemos a una noche a contar historias de miedo Ajá Y la Mayeli, aquí quedó loca alguien Dijo, solo así dijo Ajá Y después dice En esa escalera que va por arriba Desde ahí que yo he caído desde arriba Ahora entiendo todo Esto me Ahí pasó alguien que se enamoró Por la flor Bueno, se enamoró loco Por la flor Pero Johnny Algo que me recuerda esto Fue cuando yo me estaba enamorando de la Mayeli ¿Cuándo qué? Me estaba enamorando de la Mayeli Y vos del gordomero, no acuerdas? Ah, sí Ahora es de la Jessica ¿Quién? No 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 No